¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero empezar hablándoles acerca de las narrativas cripto, un video que les compartí hace alrededor de tres meses. Esta, como se las dije en este video, iba a ser la ruta o el mapa de ruta para lo que es 2024 y 2025. Y hoy quiero hablarles acerca de la narrativa del restaking, del cual ya hemos hablado, también en el canal mirando proyectos como Agent Ledger en la red de Ethereum. Proyectos que traen y acumulan muchísimo capital, pero en el día de hoy quiero hablarles del restaking sobre Bitcoin. Y esto es lo que marca un antes y un después, porque son funcionalidades que quizás algunos nunca pensaron que se podrían ver sobre la blockchain de Bitcoin. Pero que ahora gracias a una serie de proyectos de capa 2 sobre Bitcoin podemos tener unas funcionalidades que antes eran inimaginables sobre la red más conocida y la más fuerte. Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like a este video para que el algoritmo, o sea, la audiencia, recuerden que cuando se dice algoritmo son ustedes mismos, la audiencia. Para que más personas como ustedes puedan tener acceso a este conocimiento, a esta información de valor, ayúdenme solo dándole ese feel like, suscribiéndose al canal y compartiendo con las personas que ustedes crean que esta información les puede servir. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Recuerden que por requisitos, pues, poder verse este video de las narrativas cripto para 2024, que nos van a ayudar muchísimo en el tema de poder entender hacia dónde va toda la industria, todo el mercado cripto, y por qué la narrativa de re-staking está tomando tanta fuerza, tanta atracción. Entonces, miremos algo de contexto. Cuando entramos en Bitcoin, perdón, en CoinMarketCap, en Bitcoin, pues nos damos cuenta que es el líder indiscutible del mercado con 1.3 trillones de dólares, está casi cuatriplicando, 4x3, 12, sí, casi triplicando o cuatriplicando el MarketCap del segundo en este listado, que es Ethereum. Toda la categoría de re-staking se estaba yendo hacia la liquidez de Ethereum, pero ahora imagínense el re-staking en la categoría de Bitcoin, o mejor, dentro de la red de Bitcoin. Esto marca un antes y un después, porque cuando empezamos a ver por qué Bitcoin, pues, obvio, vamos a tener en cuenta que fue el creador de categoría, fue el que creó las criptomonedas, el que creó el concepto blockchain, dinero descentralizado, fue el que creó, pues, toda esta carrera loca de cómo empezar a no depender de entidades centralizadas, de la descentralización, de tener cero repudio, cero miedo de que esto fuera controlado por un tercero, por un gobierno, y cero censura, no es censurable. Entonces, cuando miramos los fundamentales de esto, pues, empezamos a entender por qué, por qué el re-staking en la red de Bitcoin era tan necesario. Con un market cap de 1.3 trillones, como se los he dicho, y eso que ha corregido un 4.92%, porque todas las grandes ballenas y los fondos lo que hacen es subir, bajar el precio para ordeñar a la red, ordeñar a todo el sistema, ordeñar a todos los que se asustan y venden con estos movimientos. Entonces, aquí lo importante es entender cómo se está manejando esto y cómo podemos sacarle provecho. Ahora, si entramos dentro de CoinMarketCap a la categoría de Bitcoin, yo les dejo los enlaces en la descripción para que ustedes lo miren. En todo el ecosistema, pues, vamos a encontrar proyectos muy interesantes como Bitcoin Cash, como Stacks, como Ordi, ¿sí? Yo les hablé aquí de Alex Labs, que tengo el video por sacarlo también de cómo hacer restaking en Alex Lab. Pero en el video de hoy quiero hablarles acerca de StakeLayer, y ya vamos para allá, simplemente quiero darles como el contexto, ¿no? Si ustedes entran aquí dentro de Cointelegraph, pues van a encontrar muchos artículos en los cuales se habla de la importancia de los protocolos DeFi para lograr una adopción masiva de lo que es Bitcoin porque están atrayendo liquidez, porque están atrayendo atención y sobre todo porque están atrayendo mucho desarrollo y desarrollo sobre la red más importante, la blockchain más importante, la única que es 100% descentralizada, que no depende de alguien. Y esto es lo que nos garantiza saber que, pues, no vamos a estar a merced de una persona, de una institución o de un gobierno. Yo les dejo los enlaces para que lean esto. Dentro de Binance Academy está una información muy completa que también se las comparto para que usted pueda leer, capacitarse, ¿sí? Y ver, por ejemplo, cuáles son los aspectos claves de tener redes de capa 2 en Bitcoin, ¿no? Aquí, pues, lo más importante es entender que estas capa 2 abordan desafíos de escalabilidad, mejoran la velocidad de las transacciones y reducen las comisiones. Algunos ejemplos de protocolos de capa 2 de Bitcoin incluyen a Lighting Network, Roadstock Stacks, que ya hemos hablado aquí en el Calar, y Liquid Network. Entonces, esto no es una moda, es una necesidad que se está empezando a suplir porque Bitcoin siendo el más grande necesitaba poder llenar estos vacíos, poder ofrecer estos servicios y estas funcionalidades que solo las estaba ofreciendo Ethereum. La capa 2 a menudo utiliza mecanismos de escalabilidad como los canales de estado, las sidechains y los rollups de blockchain. Más allá de la escalabilidad, las soluciones de capa 2 también introducen una programabilidad mejorada, lo que promueve servicios financieros más descentralizados y otros servicios web 3 en la blockchain de Bitcoin. Yo les dejo los enlaces para que ustedes lean todo esto porque es muy importante que manejen esta información. Y aquí las conclusiones son que la aparición de la capa 2 de Bitcoin ha abordado eficazmente los desafíos de escalabilidad que enfrentaba Bitcoin y proporciona soluciones que mejoran la velocidad de las transacciones, reducen las comisiones y desbloquean nuevas capacidades y funcionalidades que tiene la blockchain de Bitcoin. Y más allá de las mejoras de escalabilidad, las soluciones de capa 2 de Bitcoin introducen una programabilidad mejorada que allana el camino, entre otros aspectos, para los servicios DeFi y las gestiones de activos en la blockchain de Bitcoin. Entonces, sin más dilación, entremos a ver la información que se las consigné en este slide para que no me pierda y sea más fácil de entenderlo. Entonces, ¿el re-staking con Bitcoin es posible? Sí, ya es posible. Este proyecto que fue compartido por un miembro del canal y le agradezco muchísimo la información, se llama StakeLayer. StakeLayer es la primera solución de Bitcoin para hacer re-staking de capa 2. Entonces, la red de StakeLayer está asegurada mediante el replanteo de tokens Bitcoin y StakeLayer. ¿Cómo puedo comprar este? Ya se los voy a mostrar. Hay un lanzamiento que termina en 3 o 4 días, ya les confirmo la fecha, y que nos va a permitir comprar con fecha de pre-lanzamiento para que, si usted lo quiere hacer, lo analiza, revisa la información. Recuerde que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión, que es su decisión hacerlo. Yo le comparto la información para que usted la analice. Y, básicamente, aquí lo interesante de re-stake es que permite que fluya liquidez de otras redes como Ethereum, la Binance, Smart Chain, Optimism, Arbitrum Base, Avalanche y Polygonmatic. Aquí también que es importante tener en cuenta este re-staking o esta plataforma StakeLayer está prohibida o está vetada para algunos países. Si usted está en algunos de estos países, le tocaría usar una VPN o plantearse de ver cómo participar de otra manera, porque, pues, estos países están vetados. Si usted vive en alguno de ellos, pues, no va a poder comprarlo, como se lo voy a explicar en este video. Entonces, aquí, ¿cuándo será el TGE? Que es el Token Generation Event de StakeLayer, ¿no? De este proyecto llamado StakeLayer. Está planteado para el Q2 de 2024 y sucederá una vez que la preventa esté completamente llena. Esta es la preventa de la que le voy a hablar en un momento. Hay que mantenerse actualizado siguiendo las redes sociales. ¿Por qué necesitan soluciones de escala de capa 2 para Bitcoin? ¿Por qué se necesitan? Ya lo hablábamos hace un momento. Son esenciales para que Bitcoin pueda abordar las limitaciones de escalabilidad inherentes de la cadena de bloques principal. Bitcoin fue diseñado intencionalmente con un script limitado para reducir la superficie de ataque, o sea, lo hacen muy seguro, de las cadenas de bloques y aumentar su seguridad y durabilidad. Pero a medida que Bitcoin gana popularidad y aumenta su uso, la capacidad de la cadena de bloques primaria puede verse limitada por alta demanda de espacio en sus bloques y lo que ya hablamos en otros videos, que el tamaño de memoria del bloque es muy pequeño para poder hacer miles de transacciones por segundo. Estos son los tokenomics de este proyecto StakeLayer para que usted lo vea. Tenemos un liquidity pool con un 10% asignado, esta preventa un 20%, la comunidad y incentivos para los usuarios un 30%, para el equipo y advisor 10%, para marketing y crecimiento de la comunidad un 5%, para desarrollo un 15% y para todo lo que es los partner chips o los partners y ayudar a la expansión del ecosistema un 10%. Ahora, ¿por qué StakeLayer? El mecanismo de restauración innovador para maximizar nuestras ganancias es una tecnología única de reposición, es seguro porque está sobre la blockchain más segura que existe que es Bitcoin, su inversión va a estar protegida con medidas de seguridad de última generación, lo que garantiza tranquilidad. Una interfaz amigable para el usuario para que no nos volvamos un 8% tratando de hacer esta inversión y procesos transparentes con StakeLayer, lo que ves es lo que obtienes sin tarifas ocultas y sin cobros por debajo. Esta es la arquitectura del re-staking sobre la blockchain de Bitcoin. Está el titular que hace un depósito, ya sea que utilice cualquiera de estas cadenas. Esto es un ciclo dinámico que está en permanente flujo. Tenemos la forma de hacerle un boost a que cada token de capa de staking y esta es el Bolt de staking, el BTC Bolt. Aquí está el gerente de estrategia de rendimiento. Recuerde que esto está traducido literal y a veces las traducciones no son muy buenas al español, pero la idea es que usted lo pueda ver en este diagrama de flujo y entender. Aquí están las apps, las D-apps de DeFi con el tema de préstamos, rendimiento de Liquidity Pulse, el Bridge y otro rendimiento de está la parte de C-Fi, ganancia simple, comercio arbitraje y todo se interactúa o se correlaciona dentro de la gerencia de estrategia de rendimiento. Ya lo vamos a ver en vivo para que quede como más claro. El camino hacia el futuro, StakeLayer admite varios tipos de activos, podemos tener dentro de estos tipos de activos a Ethereum, a Bitcoin, a Tether, USDC, y entonces estas son las principales características, tarifas bajas, alta escalabilidad, soporte de protocolos de Bitcoin y innovación nativa. ¿Por qué está llamando tanto la atención la capa? Ya lo hemos hablado, esto es básicamente el resumen. Entonces ya entrando en materia, yo les dejo un enlace en la descripción del video para que usted pueda ir directo a la página de StakeLayer.io se conecta con su wallet y aquí hay una compra mínima para esta preventa de 70 dólares, usted la puede hacer directamente con cripto o lo puede hacer a través de también de tarjeta de crédito. Estos son como los detalles de las rondas que van a ver para que usted vea cuánto se está vendiendo y a qué precio. Le quedan cuatro días, doce horas a a este a este lanzamiento o a esta preventa para que si usted lo quiere lo quiere analizar, lo quiere ver y si toma la decisión de participar o no, pues aquí usted puede tener toda la información. Esto es todo lo que les quería compartir en el video de hoy. Antes de irme quiero contarles dos cosas que es importante que tengan en cuenta. Primero, Bitcoin está siendo ya pues controlado por todos los fondos de inversión grandes como lo he explicado en otros videos, pero aquí quería mostrarles algo y es que en esta gráfica de los Bitcoin Holders de la cual también ya les había hablado pero quiero mostrarles una funcionalidad que se me había escapado acá. Vamos a retirar de la ecuación a todos los demás y vamos a dejar solo a los dos protagonistas. Los dos protagonistas de este momento que son ¿quiénes? Grayscale que es el fondo que más tenencia de Bitcoin tenía o tiene y que ha ido teniendo que venderlo porque como se los explicaba en otros videos todas las personas que están en este fondo de Grayscale se anticiparon a los ETFs y un producto que sacó Grayscale que era muy parecido a un ETF pero que tenía unas características muy grandes muy pesadas digamos lo más importante de eso es que los fees o las comisiones de ese producto que había sacado Grayscale son muy altas entonces los que están invirtiendo en ese fondo con esas características están perdiendo dinero porque lo que está haciendo BlackRock es mucho más económico en fees entonces la gente está moviéndose de Grayscale a BlackRock si usted lo mira en detalle casi que todo lo que está vendiendo Grayscale lo está comprando BlackRock miren cómo se relaciona esta gráfica uno subiendo y el otro bajando es impresionante para que usted entienda que estas caídas de Bitcoin son manipuladas totalmente que estas caídas de Bitcoin o estos movimientos de Bitcoin porque son movimientos que ellos perfectamente orquestan están milimétricamente diseñados para que uno vende y el otro compra esto no le va a llegar o esto no lo está comprando el usuario final como usted o como yo estos movimientos de Bitcoin se están dando única y exclusivamente entre los fondos de inversión esto no está saliendo de ellos no está saliendo del control de ellos y lo que están haciendo con estos movimientos es logrando que usted se asuste venda su Bitcoin y este Bitcoin termine en manos de estos fondos entonces estos gráficos de trading diferentes les dan una completa visión y una proporción de lo que está sucediendo realmente dentro del mercado y poder ver el tema del costo real de minería esto nos abre los ojos y nos muestra para donde va todo entonces quiero terminar con esto para que usted se quede con esta información muy completa recuerde que como en la vida todo es oferta y demanda todo absolutamente la ley de los mercados es oferta y demanda piense ahora en esto minar un bloque de Bitcoin tiene unos costos fijos esos costos fijos son inmutables los mineros de Bitcoin tienen que asumir estos costos y tienen que pagarlos eso es eso es inadmisible no sino es una forma de de ver que estos costos se tienen que cubrir sí o sí y un minero tiene que ser rentable o sea la minería no está hecha para sostener solo a Bitcoin está hecha porque es un negocio muy rentable recuerden que al día se producen en promedio 900 Bitcoin o se minan mejor para que lo quede claro entre todos los mineros se miran diarios 900 Bitcoin el costo de producción de minar un Bitcoin en este momento está en 33.567 dólares pero en el momento en el que se cumple el Halving que estamos ya a solo días el número de Bitcoin que se mina se va a reducir a la mitad entonces de esos 900 se van a producir 450 Bitcoins al día y su costo de producción se va a duplicar quiero que ustedes vean los Halving anteriores porque es que por eso esta gráfica me parece espectacular miren el Halving anterior el costo de producción donde estaba y si vamos más atrás pasa igual el costo de producción estaba muy por debajo miren miren donde estaba el costo de producción después del Halving el costo de producción se duplica porque se divide por dos la recompensa si entonces esto si es un fundamental que va a impactar y que nos va a hacer entender porque el precio de Bitcoin no puede caer no puede caer repito lo digo por tercera vez el precio de Bitcoin no puede caer por debajo de su costo de producción un minero no va a trabajar a pérdida si los mineros no van a trabajar a pérdida porque sería absurdo nadie va a colocar toda esa cantidad de hardware internet y energía a producir para salir a pérdida nadie lo haría entonces entendamos esto el costo de producción de Bitcoin después de un Halving se duplica y las recompensas se dividen entre dos entonces desen cuenta primer este Halving que fue el del 2016 este era el costo de producción 399 dólares después del Halving subió a 835 si si lo vemos aquí en el Halving del 2020 el costo de producción antes del Halving estaba en 6144 dólares después del Halving subió a un promedio de 10.000 11.000 dólares y aquí vamos a tener lo mismo estamos en un costo de producción de 32.921 y seguro vamos a estar sobre 64.000 algo y esto va a hacer que el precio de Bitcoin suba recuerden que todos los fondos de inversión que les fueron aprobados los ETFs quieren comprar todo el Bitcoin que se produzca de aquí en adelante que se mine de aquí en adelante este Bitcoin no lo quieren colocar a la venta del público lo quieren acaparar ellos entonces entendamos que lo que está haciendo el manejo de estas ballenas que ya controlan también la minería recuerden que BlackRock tiene acciones en 5 de las empresas de minado más grandes y ahí es donde se está dando el control de Bitcoin pero entonces para que lo entendamos y usted entienda como fundamental que el costo de producción no puede bajar el costo de Bitcoin perdón no puede bajar del costo de producción estarían trabajando a pérdida entonces esto garantiza que el precio de Bitcoin no se va a desplomar como muchos youtubers dicen que un 40 o un 50% yo la verdad no creo que baje del costo de producción y si usted conoce el costo de producción pues va a estar informado para terminar ya les digo que dentro de Binance está lanzándose este este launchpad de la red OVNI Network que termina en 3 días va a ser solo 4 días el lanzamiento miren el farming es de solo 4 días usted coloca lo que pueda de BNB o de FDUSD y a cambio pues va a recibir recompensas en el token OVNI por si quiere revisarlo a todos ustedes un muy buen día nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos de FDUSD